El Museo Guggenheim de Bilbao da cuenta de la pasión e inspiración que despertaron en el artista británico Francis Bacon las obras de Velázquez y Picasso. Tras su arribo a Francia, el entonces adolescente irlandés decidiría consagrar su vida a la pintura. La descarnada realidad y disipada vida reflejada en los cuadros de Bacon dialoga con aquellas obras que resonaban en su interior. En esta muestra se pueden encontrar obras tan tempranas como un Gauche de 1929, el único de los cuadros de juventud que sobrevive a los procesos de destrucción depurativa que el pintor abordó durante toda su carrera. Hasta los tres estudios para una crucifixión, basado en obras homónimas de los barrocos españoles Urbarán y Murillo. El Museo Guggenheim de Bilbao da la 17ª, pero esa es realmente una buena descripción de la ruta de la exposición. Y aunque ha empezado este proyecto en términos de Bacon's relación con Francia y su influencia de Francia, los dos artistas más importantes para Bacon que realmente dirigieron la forma su arte desarrolló, fueron primero Picasso y luego Belázquez. Así que se celebrara Saturno. Francis Bacon de Picasso a Velázquez continuará en el recinto bilbaíno hasta el 8 de enero, compartiendo con los visitantes una selección conformada por 50 piezas de Bacon y una treintena de sus artistas de cabecera. ¡Gracias! ¡Gracias!